Las lápidas de los nichos, absolutamente todas en mármol blanco de Carrara, como es lógico, ¿no? Igualmente que las tumbas en tierra. Y aquí en Carrara, por supuesto, distintos estilos de bóvedas, pero el mármol de Carrara es el gran protagonista, ¿no? Más allá del estilo barroco, bizantino, neoclásico, el mármol de Carrara de distintos tipos. Fíjense aquí, cerámica al estilo de la Arovia. Es difícil catalogar los mármoles, porque esto podríamos decir que es arabescato o no. Sí, o podría ser un ordinario venato, entonces hay que estar muy atentos cuando se clasifica el material. Necesitamos tener un ojo preparado. Más que nada porque el mármol es un material natural, entonces habría infinidad de clasificaciones. Es cierto. Necesitamos tener un ojo allenado y una conoscencia del material. Esto, en realidad, no es arabescado, es un ordinario venato. Ah, ordinario venato. Aquí vemos una combinación del gris Vardiglio, ese que tira mucho olor con el blanco de Carrara. El blanco de Carrara no es el estatuario porque aquí tiene muchas vetas. Una combinación, Vardiglio para la cadena esquinera del monumento y para el revestimiento total, el blanco de Carrara. Para una escultura, por general, se prefiere el blanco estatuario. Pero fíjense acá, un mármol de Carrara de menos calidad, como las vetas grises, también le dan una estética a esta imagen, ¿no? En general, para la escultura, se prefiere un mármol puro, sin vetas. Walter, observamos que en Italia, desde el Renacimiento, se talla mucho la piedra para el revestimiento de los muros. Esto nosotros le llamamos almohadillado, como almohadillas que revisten un palazo. ¿Cómo se llama esta técnica de...? Esta técnica viene llamada buciardatura. Buciardatura. Obviamente viene fatta toda a mano, estos segnos que vede, son todos colpi de escalpello. Claro, claro. Para la decoración urbana, lo que va afuera, el revestimiento exterior del palazo. Abuchardado. Abuchardado. Abuchardado, todo a mano. Nosotros le decimos fiamantado, que a lo mejor significa otra cosa, pero es la manera que le llamamos en Argentina. Habíamos afiammado, como dices te, flamenado, pero esta es una buciardatura. Buciardado.